No importa si es Black Friday, Buen Fin o cualesquier otra fecha. Si hay una festividad o una fecha comercial de por medio, tú tienes que estar ahí para ofrecer un descuento. Y es que este tipo de fechas son perfectas para convertir los números rojos a números negros. Entonces, pues tienes que hacer una campaña que brille y que realmente destaque entre el resto de la competencia. Y si te has subido al barco del e-commerce, debo decirte algo, no es una tarea sencilla, pero vale muchísimo la pena. Existen tres puntos importantes que te queremos compartir a continuación aquí en Marketing for E-Commerce para que antes de que lances tu estrategia y lances un descuentazo, pues los tengas en mente para que no te vaya a salir el tiro por la culata. Entonces, comenzamos. Lo primero y muy importante es que ofrezcas realmente descuentos estratégicos. Vale la pena que hagas un análisis de tu competencia para saber más o menos cómo se van a estar manejando durante las mismas fechas. Y en base a eso, si no puedes competir por un tema de precios, tal vez puedes competir por meses sin intereses o algunas otras facilidades o servicios añadidos que hagan que te destaques de tus competidores. No hay una generalidad. La verdad es que cada industria es muy diferente y se comporta diferente. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú analizas a tu competencia, vas a poder tener una ruta o una estrategia. ¿Para qué? Para que realmente puedas tener éxito. Lo segundo tiene que ver con la estabilidad de tu tienda en línea y tu ejercicio o ruta logística. ¿Qué quiero decir con esto? En principio, si tu tienda online no está del todo segura y no está del todo bien configurada, pues no solo puedes perder potenciales compras, sino que puede ser que realmente no logres ni una. Y en la contraparte logística, pues tienes que examinar todo. Incluso cuidar que no te vayas a llegar a quedar sin productos. Porque créeme, créenos, ha pasado. Y por último, viene todo tu ejercicio de comunicación y creatividad alrededor de tu campaña. Aquí influye todo. Los medios que utilizas, la publicidad en los medios que tú utilizas, la creatividad alrededor del mensaje, de la campaña, del texto, todo, 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 todo incluye para que puedas destacarte entre tu competencia. Como te dije al inicio, no tengo una bolita mágica, ni existe una sola fórmula. Puedes seguir estas buenas prácticas y en base a tu propio aprendizaje y en base a tus propias conclusiones, creo que vas a poder llegar a optimizar tus campañas y bueno, pues que eso signifique un mayor retorno de inversión para tu marca. Al final, quien va a ser el mejor camino, pues eres tú. Entonces, mucho éxito, no importa la fecha a la que le estés apuntando, te deseamos todo lo mejor. Yo soy Alfredo y esto es Marketing for E-Commerce México. Nos vemos a la próxima y mucho éxito. Chau, chau. 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 Chau.